Hola, mi nombre es Miguel Leiva y soy profesor del Departamento de Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En el proyecto de objeto vamos a hablar de la población y su relación con los alimentos. El objetivo es analizar la relación entre el aumento de la población en el mundo y la producción de alimentos. Para ello hablaremos sobre la población en el mundo, hablaremos de maltus y sus producciones y de la producción de alimentos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántos alimentantes tiene el mundo en la actualidad y cuántos seremos en el futuro? La respuesta a la pregunta es que seremos muchos. De hecho en estas fotografías podemos ver como la población en el mundo es muy grande y el número de habitantes está en continuo crecimiento. De hecho se estima que somos 240.000 personas más en el mundo cada día. En esta gráfica podemos ver el crecimiento de la población de forma histórica. De prácticamente del año 1 al año 1500 la población se mantuvo estable, pero a partir de ese año la población empezó a crecer y en los últimos siglos ha crecido de forma espectacular. De hecho se estima que en el año 2050 seremos unos 9.000 millones de habitantes en el mundo. Si nos concentramos en el año 1950 vemos el aumento de la población hasta los 9.000 millones de habitantes que decíamos anteriormente. Y si vemos la tasa de crecimiento, vemos que la tasa de crecimiento ha disminuido con los años. En el año 2050 se estima que bajará, que será un 0,5%, pero sigue siendo positiva, con lo cual seguirá habiendo más persigente en el mundo cada día. Si vemos por países, vemos que los países más poblados del mundo en la actualidad son China y la India. China es el país más poblado, pero la India en el futuro le superará con más de 1.000 millones de personas en el mundo. Y en esta animación podemos ver el número de personas por continentes y por países en el mundo desde el año 1. Vemos que inicialmente Europa era el continente más poblado, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Y en la actualidad y en el futuro serán Asia y África los continentes más poblados. De hecho, en la página web que vamos a ver a continuación, podemos ver el aumento de la población en tiempo real, aunque es un algoritmo que lo calcula, y podemos ver la población en Estados Unidos y en el mundo. De hecho, podemos ver que hay cada 6 segundos, 8 segundos, perdón, nace una persona en Estados Unidos, cada 12 segundos hay una persona que muere y cada 33 segundos una persona inmigrante entra en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos la ganancia neta es de una persona cada 13 segundos. Si volvemos a la presentación y seguimos avanzando, nos surgen dos preguntas. Si es que si hay alimentos para todos y si los hay llegan a todo el mundo. Por desgracia la respuesta a ambas preguntas es que no. No hay alimentos para todos, disponibles, y esos alimentos no llegan a todo el mundo. De hecho, la FAO en 2009 hizo una estimación que habría más de mil millones de personas hambrientas en el mundo. La mayoría de esas personas se concentraban en Asia y en el Pacífico, también en África, pero sin embargo también había personas que pasaban hambre en los continentes desarrollados, más de 15 millones de personas pasaban hambre en los países desarrollados. Es decir, con disponibilidad de alimentos, pero que no podían acceder a ellos. También se da la paradoja de que a pesar de que hay personas que pasan hambre, hay personas que sufren sobrepeso, más de mil millones de personas en el mundo sufren sobrepeso, y el hambre sigue aumentando. Habrá más de 80 millones, en el año 2008, por ejemplo, habría más de 80 millones de personas más hambrientas que en 1990. Una de estas causas la eran los precios. Si vemos la fluctuación de precios de los alimentos, estos datos son de 2015 de la FAO, vemos que los precios fluctúan de forma muy grande de un año a otro. Con lo cual hay personas que igual tienen recursos para comprar los alimentos un año y al año siguiente no tienen recursos para comprar esos alimentos. Entonces tenemos que hacer una siguiente pregunta. ¿Podemos producir alimentos para todos? Malthus en 1798 decía que no, puesto que la producción de alimentos era aritmética, mientras que la población seguía una población geométrica, por lo cual predicía que en el futuro habría hambrunas, habría enfermedades y un aumento grande del índice de inmortalidad. Las soluciones que dio en su momento eran retrasar el matrimonio, para evitar retrasar la concepción o la abstinencia sexual. En el siglo XX, Paul Elrich, en 1968, publicó un libro en el que decía que a finales de los años 60 millones de personas morirían por su preparación y la caída de las plazas de vida en Estados Unidos sería de 42 años. Legros, Clark y Pierre en 1951 decían que cómo podríamos alimentar a nuestros hijos cuando alcanzamos la cifra de 4.000 millones de personas en el mundo. Y Niguel Karl de 1967 proponía alternativas a la agricultura, puesto que no era capaz de producir los alimentos suficientes, como podía ser la acuacultura, las proteínas de células simples o la comida sintética. Pero esto se ha producido, en la actualidad tenemos esas hambrunas que predecir en el futuro, la respuesta es que no. ¿Y por qué? Porque la producción de alimentos no ha cumplido esa progresión alimética que predecían. La producción de alimentos ha crecido de forma espectacular. Es decir, no se ha cumplido lo que decía Malthus. Es decir, la producción de alimentos ha crecido mucho más de lo que se esperaba. De hecho, si miramos la producción de los principales cultivos en el mundo, como pueden ser los cereales, vemos que la producción de alimentos ha crecido de forma espectacular en los cultivos principales, como puede ser el trigo, el maíz y el arroz. Y ese aumento de producción se ha producido no a base de cultivar más tierra, sino a base de producir más por unidad de área. Es decir, si vemos aquí el área cultivada, la área cultivada se ha mantenido prácticamente estable en el mundo, aumentando muchísimo la producción. Es decir, antiguamente se tardó más de mil años en pasar de 0,5 toneladas por hectárea a 2 toneladas por hectárea en la producción de tibio en el terra. Y en 40 años se pasó de 2 toneladas por hectárea a 6 toneladas por hectárea. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, la producción de arroz en Japón. Vemos que la producción de alimentos ha aumentado de forma exponencial, prácticamente muy grande, mientras que el área cultivada ha disminuido muchísimo. Es decir, se han producido muchos más alimentos, mucho más arroz en Japón, con menos área cultivada. Si miramos en este gráfico, vemos el incremento de la producción en Alemania. A mediados del siglo XIX, cuatro granjeros eran capaces de alimentarse a sí mismos más una persona. Sin embargo, a finales de los años 60, un solo agricultor era capaz de alimentarse a sí mismo y a 67 personas más. Es decir, ha aumentado muchísimo la producción de alimentos por unidad de área. También se han aumentado las zonas de cultivo, zonas de cultivo donde no se producían alimentos. Por ejemplo, aquí podemos ver el cultivo del arroz y trigo en China y se han aumentado las zonas de cultivo. Es decir, antes se cultivaba solamente en el sur de China y actualmente es capaz de cultivarse arroz en el norte de China. También se han conseguido variedades mucho más productivas. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de las variedades semianas. Es decir, variedades altas se han hecho más pequeñas y esa biomasa que estaba antes dedicada a producir el tallo o las hojas, ahora se dedica a producir grano. Es decir, hemos aumentado la parte de la biomasa que se dedica a producir grano y por lo menos aumentando la producción por planta. Estas variedades liberadas en los años 60 alcanzaron cifras de cultivo muy elevadas, como podemos ver en la pantalla. ¿Eso qué ha causado? Ha causado que en los años 40-50 se producían 620 millones de toneladas de trigo o de cereales, mientras que en los años 90, al final de los años 90, se producían casi 2.000 millones de toneladas con la misma área cultivada. Es decir, toda esta área de aquí que vemos, esta área, es área que se hubiera tenido que dedicar a cultivar si hubiéramos tenido las producciones de los años 50. Pero la producción de alimentos será suficiente en el futuro, puesto que la población seguirá aumentando. Es decir, en los años 2050 se espera que seamos 9.000 millones de personas en el mundo. Parece que hay un estancamiento de la producción. Si miramos la producción en los últimos años, vemos que se está estancando, con lo cual es necesario nuevos enfoques para aumentar la producción. Esos nuevos enfoques pueden ser conocer mejor la fisiología y el rendimiento de los cultivos, hacer más eficiente la producción de la biomasa o aprovechar los recursos fitogenéticos para aumentar la producción. En resumen, hemos visto que la población en el mundo ha aumentado mucho en el último siglo. Se espera que en 2050 seamos 9.000 millones de personas en el mundo. Actualmente casi 1.000 millones de personas pasan hambre y el aumento de la población en el mundo puede agravar este problema. La producción de alimentos ha aumentado, pero ¿será suficiente en el futuro? La respuesta es que será necesario aumentar el rendimiento de los cultivos para satisfacer la demanda actual y futura. Con esto termina la exposición. Muchas gracias.